Bueno, mi gente, estoy aquí en la cena de Darién, llevo ya un mes, un mes caminando, les recomiendo, mi gente, no se vengan para acá, no traigan a su familia, no traigan a sus hijos, no traigan a nadie, mi gente, ya no puedo más, me dejen las piernas, todo por un sueño en Estados Unidos, miren, mi gente, ya no se van a tomar, no se van a tomar, me quiere ir para mi casa, me quiere ir para mi casa, mi gente, yo te quiero a mi mamá, mi mamá, no hace falta mis hijos, mi gente, no vengo para acá, no vengo para acá, para Darien, este es el infierno, señor. Darien, salte de ese monte, tú lo que estaba cagando. Me cagaste el video, tú eres cagón.